Ahora yo que hago con esta mierda Mira mano, esta vez voy a permitir que me toxiques La verdad porque no estoy haciendo mucho en esta partida De guardias buenos, de malos, todo lo que estoy haciendo Pero tranquilo, que con una X en la espalda y con Zenzy baja Uy va uno Espérate creo que por acá hay gente un toque Ahí está Listo, listo, va uno, uno, uno Espérate, espérate, espérate Puro Simpson Es todo un profesional Uy, pero para salir número uno está tranca mano Otro me gana por dos kills Pero no se preocupe hermano, que yo voy a salir en primer lugar Ajajaja, sí Es más, si tú me sigues hermano Y salgo en primer lugar, le da like y comparte este video Me tientas, me tientas Y si no salgo en primer lugar Me dejas de seguir ¡Metente! ¡No lo hagas Goku! Espérate hermano, creo que por acá hay uno Uy, ahí está ¡No! Aguanta, pero creo que no me han visto ¡No! Adiós, baby Uy, espérate, espérate Me escapo, me escapo Uy, buena, buena, buena Espérate, creo que por acá me va a caer uno ¡Hola! ¡Bueno, bueno, lo bajé! Ahora bueno, necesito tranquilo Casi para empatar al menos Un toque, un toque, un toque Espérate ¡Uy, listo! ¿Qué? Uy, hermano, pero... Ya no quiero verte nunca más Pero, hermano, quiero bajarlo a ese ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué onda? Espérate, 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 espérate ¡Ah! Espérate, mi última oportunidad ¡FUERA! Este muchacho me llena de orgullo Uy, hermano ¿Cómo habré quedado? Lo siento, gente Lo intenté, pero... ¡FUERA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué esperas de seguir, bebé? ¡Cachón! ¡FUERA!